En esta unidad de cuidados a pacientes con afecciones coronarias, el colectivo afronta intensas jornadas para salvar vidas. Todos me han tratado bien. Y con mi familia los han orientado a lo que ellos han podido. Cualquier duda, cualquier situación que había. Pasan diferentes médicos y enfermeras igual porque es oportuno, para ellos es oportuno. ¿Y cómo ha visto la tensión en el servicio? Hasta ahora bien. Ante el reconocimiento ciudadano y los resultados que exhibe este servicio por más de 22 años, aun cuando el impacto de los recursos hoy afecta, por ejemplo, a una decena de pacientes y enfuegueros que aguardan por marcapasos, no obstante, la probada experticia de ellos unido a sus aportes en el movimiento sindical, les hizo merecedores de la distinción colectivo destacado por la salud. De igual manera, la Sala Médica Internacional mereció el labro en consecuencia con la labor sostenida por su equipo de trabajo. Este servicio se dedica a la atención a los pacientes extranjeros que están de tránsito en nuestro territorio o que por alguna razón deciden venir a nuestra provincia a recibir algunos de los programas, o sea, de la atención médica relacionado con algunos de los programas médicos que nosotros exportamos. Dentro de esos programas, por ejemplo, los principales nuestros son la cirugía bariátrica, la cirugía postbariátrica, la cirugía estética y la cosmetología, la cirugía espinal, la cirugía estormológica. También ofrecemos algunos programas como la hemodiálisis ambulatoria, la rehabilitación física y neurológica y el tratamiento del pie diabético con el uso de un medicamento cubano que es el Everpropel. En tanto, la renovación de las guardias físicas como la de servicio de maternidad que evidencia mejoras continuas en sus espacios para garantizar el confort de los profesionales recibió la placa de unidad certificada al igual que la ubicada en la zona central de la institución hospitalaria. Fue haciendo por etapas, es decir, hicimos primero todo lo que fue la recuperación de la parte constructiva, la recuperación de las cadenas de frío para la alimentación de los médicos, la recuperación del mobiliario, de la lencería y aunque nosotros sabemos que todavía nos siguen faltando cosas que tenemos que seguir profundizando en esa atención diferenciada a nuestros médicos que hacen guardias y que hacen esos turnos de trabajo bien complicados, pues nada, yo creo que hemos llegado a un escalón superior, pero terminando por donde empecé, ha sido con la participación de todos. Por otra parte, los trabajadores de la unidad quirúrgica del Centro Especializado Ambulatorio, los que a pesar de las limitaciones de insumos mantienen la actividad, fueron también acreedores de la condición colectiva destacada por la salud, mérito que les avala en el quehacer sindical y de la asistencia médica en la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.